Con repíndolas para soñar Luces danzan en el módulo lunar Las películas no tienen sentido Cuando estás tan lejos de la humanidad Me hubiera gustado estar más presente en mi vida Contigo dijo el cosmos Triste ser la verdad Fuiste sin decir adiós Triste ser la verdad Dijiste antes de perdir Y miro al planeta por su ventanilla Pensando en lo pequeño que lo es No somos nada y nos comemos tanto Estamos atrapados en una ilusión Si seguimos así nos extinuemos Que solos, que solos Dijo el astronauta Triste ser la verdad Te fuiste sin decir adiós Triste ser la verdad Te fuiste sin decir adiós Triste ser la verdad